Creo en los hombres que le fallan ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hija? Esto va con la estúpida esa. ¿Dónde está? No permito que nos insulten ni a mis hijas ni a mí. Así que te vas por donde llegas. No, yo no me voy a ir a ningún lado. Escúcheme bien, ¿no me escucha? Estoy gritando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Te metiste conmí, novio! Sé de qué me estás hablando. ¿No sabes de qué? No lo sé. Max me lo acaba de decir, por Dios. Me dejó por tu culpa. ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Esta tipo se está metiendo contigo y con Max! ¡Al mismo tiempo! Yo se los dije. Les dije que la Lola no era más que una mustia. Eso es lo que eres. Eres una desgracia. María Dolores no tiene la culpa de nada. ¿Sí? No. Aquí la única que tiene dos eres tú. Así que váyanse de aquí si no quieres que abra la boca. ¡Maleni! ¡Maleni! ¡Vete! ¿Qué planas de todo esto? ¿Quieres quedarte con María Dolores? ¿Qué te dije? ¿De qué estás haciendo? ¡Ya lo advertí o no! ¡Vas allá los dos! ¡Oiganme los dos! ¡No los quiero nunca más cerca de mi hija! ¡A ninguno! Ven acá. Ven, hijita. Disculpe, doña Esperanza. Disculpe. Ven acá.